Los primeros tres versos, amén, lo leemos todos, en una sola voz, vamos a leerlo, en el medio de la revés, capítulo 21, versos 1, 2 y 3, a las 3, bueno, vamos a empezar a leerlo todos, en una sola voz, dice así, pasadas estas cosas, aconteció que la voz, que tenía allí una niña, para la salvada, para ir a esa mano, y acá habló a la voz, diciendo, dame tu niña, para la mujer que no le compres, porque estás cercana en casa, y yo te daré por ella otra niña, mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor y el dinero, y la voz después te lo va acá, guardame tu hogar, que yo te dé a ti, la heredad de mis padres, el último verso, vamos a leerlo, guardame tu hogar, que yo te dé a ti, la heredad de mis padres, una alabanza, hermano, puedes tomarle a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, conocemos, conocemos, conocemos la historia, conocemos, lo que ocurrió, conocemos las intenciones, conocemos, lo que pasó después, cuando este hombre dijo, guárdame Dios, de darte, de darte mis padres, guárdame Dios, de que te entregue algo, guárdame Dios, de que así sea, que me pagues bien, porque, cuando se habla de vender, o se habla de ceder, o se habla de, este hombre le dice, le dice, dame tu viña, y le dice, te voy a dar otra mejor, o si mejor te parece, te doy dinero, ¿verdad? Eso es lo que le está proponiendo, y cuando se habla de esto, de vender, de ceder, de otorgar, se habla de un negocio, aquí se está hablando de un negocio, el hombre vino a proponerle un negocio, para vos, vino a querer hacer un intercambio, por dinero, o por otra propiedad, quiso venir, a proponer algo, para que, eh, él tuviese, una heredad, que no le correspondía, pero él la quería, no era de él, él ya tenía lo suyo, estamos hablando de, el rey, estamos hablando de un hombre que tenía, eh, muchos bienes, tributos, ¿verdad? O sea, él tenía muchos terrenos, te voy a dar una mejor que esta, o si quiere dinero, lo que quieras, Pero, yo me imagino a este hombre, con principios, con convicciones, diciéndole, mira, yo sé lo que tengo, yo sé que lo que he herado, yo sé, yo conozco la historia de esto, de lo que poseo, Y esto no es de ahora, esto se remonta a muchos años, esto hay una generación, tal generación, estamos hablando que era un descendiente de Cahel, de allí venía él, y que esa heredad pertenecía prácticamente, usted sabe que era Cahel, ¿verdad? Ese hombre que estuvo allá con los espías, mirando el terreno, y ellos fueron los que dijeron, Allá, ese terreno, esa tierra, ese es el rival, y yo ya lo le entrego, amén, La que los ojos decían, no, somos la imposta, somos insectos, somos una cosa, no podemos, O sea, que este hombre como que algo traía en el ADN, como que algo había de él que le decía, mira, es que, tú no eres cualquiera, Tú eres alguien especial, recuerda allá el ADN como diciéndole, allá a Cahel, mira, ese hombre que se paró en medio de todos, Nos iban a apedrear, pero a él no le importó, eso la gente decía, yo sé que Dios, yo sé que Jehová, Yo sé que Dios, todo poderoso, Jehová, nos ha entregado ese lugar, y es nuestra heredad, y es para nosotros, Una convicción, una convicción, una convicción, una convicción que no afecta cualquier clase de negocio, Y es una convicción que no se vende, una convicción que no se alquila, una convicción que no se entrega, Es una convicción que solamente la tienen los hijos de Dios, una convicción que solamente la posee el pueblo de Dios, Usted sabe que nosotros aquí no estamos con más emociones, aquí no es el reino porque hay una convicción, Sabemos quien es Dios, sabemos quien nos ha dado lo que tenemos, ahora ganamos, Esa es la verdad, ese es lo tan precioso, todos, todos se lo debemos a él, nuestra casa, nuestra esposa, nuestra familia, Todos se lo debemos a él, hay una convicción, y esa convicción es la que nos hace permanecer, Amén, esa convicción, es la que nos hace a nosotros permanecer, Porque usted sabe hermano que, la alegría es una cosa y el gozo es otra, ¿Vale que sí? Alegría todo el mundo tiene, Todo el mundo se alega por una circunstancia, pero eso, pero el gozo permanece, Amén, amén, así es, El gozo que siento yo, eso dice el pueblo, y así es verdad, Así es, amén, El gozo no lo dio, y como no lo dio, no puede negociar con nosotros, Amén, amén, aleluya, Porque hay una convicción, porque hay una iglesia, porque hay unos hombres, unas mujeres, Convencidos de lo que Dios ha hecho, y no van a aceptar más, Miren, este hombre, Nabot, tenía esa propiedad, y no era cualquier propiedad, Había una historia detrás de todo ello, se remontaba allá a esos tiempos, De allá, de Calergi, de Josué, de todos ellos, Y había pasado muchas cosas, Miren, tal vez, con esa heredad, con eso que tenía ahí, Miren, todas las generaciones, que era tiempo de guerra, Era tiempo en que había malditos, Era tiempo en que las naciones o los pueblos, Mandaban bandas armadas, para cautivar, cautivo a otras personas, Incluso ni el mismo ejército, de los mismos pueblos, o naciones, o lugares, Que estaban en guerra, ellos atrevían a vivir, Sino que contrataban incluso gente, para poder ir a llevar cautivos a otros, Y por eso, la venta de estampudo, o sea, que había guerra por todas partes, Cuando no era un pueblo en sí, que se iba en contra del otro, Con reyes y con todo lo demás, Entonces, había bandas armadas que también hacían guerra, Para llevar cautivos y venderlos a los enemigos, Con todo ello, yo creo que esa heredad de ese hombre, Tenía esa historia, ¿Cuánto no defendían, de pronto? No estamos hablando de la voz, solamente defendiendo, Sino de todo un grupo, toda una generación, Todos unos tratanabuelos de él, Defendiendo algo, Pero siempre con una convicción, Esto no lo suena, Esto me lo dio Dios, Esto no me lo dio hombre alguno, Oh, guardame Dios, Que te dé la edad, Que de mis padres, Porque decía él, Y estaba en su corazón, Y convencido de que esa edad, Aunque era de sus padres, La había dado Dios, Era Dios el que no había dado, No era otro, Esa convicción tan clara, No dio pie, Para más, Mire, Ese negocio, Que le proponía, El rey acá, No prosperó, Yo me imagino a este rey, Insistiendo de pronto, Y de pronto, Argumentando, Y de pronto diciendo, Mira, Es que no sabes, Que yo soy tu rey, No sabes que yo, Yo creo que, La voz, Tenía esa convicción tan clara, Que simplemente dijo, No, Mi niña, No la vendo, Ni la cedo, Ni la quiero, Nada, No me interesa tu posición, No me interesa quién eres, No me interesa, Me interesa saber, Que aunque tú eres el rey, Algo que es mayor que tú, El rey del rey, El señor, Los señores, A él le debo mi vida, A él le debo mi edad, Tú no me vas a medentar, Y yo creo que este hombre, De pronto ya se fue, Abundido, Triste, Y eso lo dice la Escritura, Que llegó allá con su mujer, Y ya saben lo que ocurrió, Le costó la vida, Hasta allá llegó su convicción, Hasta allí llegó su, 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 Su valentía, Hasta allí llegó su, Su querer y su saber de las cosas, De que Dios le había dado, Y que eso le pertenecía a él, Era más que una procesión, Yo creo que había más que, Que eso, Porque ustedes, Usted sabe hermanos, Que a veces, Cuando se va a comprar algo, No sé, Alguien va a vender un coche, Y el otro dice, Es que no sé, Es que es que es que, Digamos padre, Es que esto, Es que lo que cuesta, Dejarlo, O una casa, O lo que sea, Bueno, Cuando hay una conclusión, Y cuando estamos convencidos, Que Dios es el que nos ha dado, A nosotros, Lo que nos ha dado, Y ahora hablando ya, De que tenemos nuestra viña, Nuestro hogar, Nuestra familia, Que sabemos que Dios, El que nos ha puesto allí, Y el que nos ha regalado, Herencia de Jehová, Son los hijos, Amén, Y nosotros, Saber que es un tesoro, Que es algo que Dios, Nos ha dado, Nos ha prestado, Nos ha regalado, Para que nosotros, Nos directemos, Con ellos, Que nos, Leamos con ellos, Que compartamos con ellos, Que con nuestra esposa, Y la mujer, Que es hermoso, Que todo esto, Procede de Dios, Miren, Saber que hay una convicción, En el pueblo judío, En los jóvenes, Los hijos, Se dice que tienen, Tres padres, Entonces, El mamá, Papá, Y Dios, En el orden sería, Dios, Papá y mamá, ¿Verdad? Cuando yo, Escuché eso, Y leí eso, De que ellos, Tienen como ese pensamiento, Donde tres padres, Claro, Es lógico, Es obvio, Papá y mamá, Se une, Pero hay uno, Que puede dar la vida, No hay más, Y es el que da la vida, Él que está allí, Por eso decimos, Que nuestros hogares, Son qué, Fristocéntricos, ¿Verdad que sí? Porque Él tiene que estar allí, Para que haya vida, Para que ese hogar, Sea de vida, Y vida de verdad, De esa vida, Que es para, Para, Para gozo, De esa bendición, Que enriquece, Que en guane de tristeza, Esa bendición, Que solamente, Dios puede dar, Por eso, Eso que me gusta mucho, Es una familia en Cristo, ¿Verdad que sí? Qué bueno, Es tener una familia en Cristo, Porque Él, Tiene que ser el centro, El centro, No le hagan sus, Amén, Es necesario, Que hayan hombres, Que hayan hombres, De convicción, De principios, Con ética, Íntegros, Con la moral, Es necesario, Que se levanten, Hombres de esa calidad, Es necesario, ¿Por qué me digo hermanos? Porque la sociedad, Porque la humanidad entera, Porque las, Las políticas mismas, Están tratando, De tergiversar todo, Amén, Amén, Y es necesario, Que el pueblo de Dios, Es necesario, Que la iglesia, El Señor, Es necesario, Que los varones, Amén, Los hombres, Que formamos, El cuerpo de Cristo, La iglesia, El Señor, Nos paremos firmes, Amén, Por esas convicciones, Ante las ofertas, De algún, Y del diablo, Amén, 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 no faltará a quien te cura el enemigo, le diga el balón mira como el el cuento que a veces existe de mal gusto que dicen cambio mujer de 40 por 20 ¿ha escuchado eso? eso lo dice el mundo y el mundo ofrece y como el mundo está bajo la influencia del maligno es necesario que se levanten hombres varones en una convicción hombres que le crean a Dios hombres que se mantengan firmes para que guarden esa viña para que guarden lo que el Señor les ha dado, gloria a Jesús a mi me gusta mucho cuando leo la parte de cuando el pueblo sale de Egipto o va a salir de Egipto allá con Moisés como el enemigo le ofrece como el faraón le ofrece allá le hace tratos primero le dice no no se vayan de aquí y ahí van de todo eso las planas ustedes las conocen las planas de todo eso pero lo primero que le dice después de que Moisés se para firme como todo el faraón de Dios como todo un hombre lleno de convicción y le dice entonces el faraón no no se vaya y después él se para firme y Moisés y entonces el faraón le dice vale ofrezcan sacrificio pero aquí en la tierra empieza a negociar y Moisés que no está por allá en eso capítulo 8 por si lo quieren leer en el capítulo 25 allí le está diciendo el faraón mira si vayan y ofrezcan sacrificio pero aquí no más aquí no se me vaya aquí en mi terreno en mi terreno aquí en mi tierra aquí donde yo no pueda controlar pero cuando hay un hombre que se para firme le dice al diablo no es en tu terreno porque tú no me controlas es en el terreno de Dios es en la heredad de Dios es ahí donde él cree que yo lo deje a sacrificio hermano por eso es que nosotros no en condenarnos en estar juntos esto no se le inventó el nombre esto se le inventó Dios porque dice que ahí envía bendición ahí va el tema eso no se nota en el bar ya hablando con los amigos de política o lo que sea no, no eso es aquí el Señor por eso él se inventó esto y él sabía por qué él los inventaba no, Jesús es solamente hombre es por decirlo Jesús porque no es en el terreno del que vivo es en el terreno de Dios este hombre a tres días de camino lo vamos ya se vio como cogido a Baraón y dijo bueno si está bien pero no se vaya muy lejos ese es el capítulo 8 verso 28 tres versículos más adelante está diciendo pero no se vaya muy lejos es decir como que si estamos negociando a ver hasta dónde puedo llegar así es ahora si no empieza a ceder un poco pero yo necesito que estés conmigo y que me entiendas que yo necesito tenerte bajo mi dominio porque Baraón no quería que se le fuese así es el enemigo así es el mismo Satanás no quiere soltar no quiere soltar pero hoy tengo una noticia mis hermanos que aunque él no quiera soltarte hay uno que va y te coge yo creo que que Satanás tiene al cojino de una mano pero este está allá aclamando con esta y cuando el Señor alcanza a ver esa mano hago el pico déjelo quieto que estés ya en vivo ese ahora ya está en mi terreno ahora no vas a poder negociar con él ahora no vas a poder ofrecerle más ahora no vas a poder engañarlo más ya no vas a poder engañarlo más ahora me pertenece ahora yo soy su protector yo soy su Dios yo soy su mano yo soy su Señor yo hermano esto esto se consigue solo ahí por la misericordia de Dios en el cual hay hombres donde hay parones que se paran y que le dicen al diablo no tú nada tienes que ver conmigo ya y que no me voy lejos me voy me voy lejos me voy a subir más alto no como no te vas a estar lejos hablando espiritualmente no para qué horas tanto para qué ayuno para qué no por cinco minutitos por diez minutitos y un momentico yo voy más lejos yo voy a ir un poco más lejos yo voy a ir un poco más lejos el diablo no quiere que vaya tan lejos ¿sabe por qué? porque sabe que si te toma que si te coge debilita debilita tu hogar debilita tu familia y se puede acabar puede vivir y destruir porque eso es lo que él hace destruir acabar gloria a Jesús y el verso diez capítulo ya verso siete ya empieza a seguir negociando y dice vale que aunque vaya solamente ustedes los hombres pero déjenme los niños siempre quieren quedarse con algo y decir vergüenza no no se puede quedar con nada todo es de mi Cristo todo es de él y luego dice por ahí más adelante el verso veinticuatro dejen las orejas y las vacas vaya llévese los niños pero dejen las posesiones no todo es de mi Cristo oiga ese hombre ese varón lleno de convicción le dijo ni las pesudas te dejamos ganado y todos nos llevamos ni las pesuñas todo es para mi Dios todo es sacrificio para él aleluya bueno hermano eso es precioso saber saber que nosotros podemos decir esas palabras saber que nosotros nos podemos enfrentar al diablo amén yo le digo que usted vaya y a ver donde está para que no eso no se hace pero la Biblia dice si el Señor viene tú resistes amén o sea te paras amén haces uso del fruto del espíritu de la templanza del dominio propio resistes dice que él huirá que él huirá por eso necesitamos hombres que sepan hay una herencia que defender hay algo por qué por qué la vida además del ministro claro que sí pero allá tenemos de la Biblia dice el Señor dice que la palabra dice que amemos a nuestras esposas como era un verdad que sí pero le damos hasta que dio la vida o sea que nosotros tenemos hasta la vida amén hasta la vida hasta la vida por nuestro hogar por nuestras mujeres por nuestros hijos gloria a Jesús Moisés no estuvo de acuerdo y yo sé que el hombre de Dios no puede estar de acuerdo con los con los negocios con los negocios que el enemigo le propone porque ninguno que grita se enreda en los negocios de algo porque ninguno que ha sido llamado tomado por su se enreda a fin de agradar a aquel que lo llamó a fin de agradar a aquel que le ha dado una herencia a fin de agradar a aquel que le dice mira esto de que está aquí es que se firme de nuestros pasajeros yo tengo algo grande por aquí pero aquí necesito que te portes como un varón aquí necesito que te pongas firme ante las acechanzas del maligno y le digas contigo lo negocio aquí no te rean no te sea de nada mi familia es de Dios porque los que son de Dios nadie se nos arrebata aleluya nadie se nos arrebata gloria a Jesús lamentablemente a veces nosotros conocemos todo esto y sabemos que es así pero lamentablemente a veces hacemos mal hablo con los varones bueno y con las hermanas como como porque a veces hacemos mal con los hijos decimos nuestros hijos son de Dios si bueno son de Dios y le pertenecen a Dios y lo lo declaramos lo testificamos lo anunciamos pero a veces nuestra actitud nuestro comportamiento dice todo lo contrario porque decimos que amamos a nuestros hijos pero entonces a veces le damos de todo sin medir las consecuencias como es mi hijo y yo le damos tanto entonces empezamos como a a darle más de lo que debemos dar porque usted ha escuchado esa expresión que yo no quiero yo quiero darle a mi hijo lo que yo nunca tuve ¿verdad? usted tuvo cocodrilo cuando era mi hermano se la trae el ojo de barca le digo a ver que hace el cocodrilo lo come si a veces escucha eso ¿verdad? no yo quiero que mi hijo no tenga la necesidad que yo tuve una vez me mandaron yo creo que a usted le han mandado cosas por el ojo una vez una foto de un cinto de estos y ahí decían gracias a este artefacto no soy un delincuente no soy alguien le dijo eso se causó curiosidad gracias a este artefacto porque es que a veces a veces no es que el tiempo que está nos vamos a corregir es que no es que se nos traumatiza al muchacho ¿no? ahora nos está hablando de violencia dejamos claro que no estamos diciendo que usted ah pero la vida se va a madrugar a corregir al muchacho amén no es que levanten a las cinco de la mañana a darte no se va a dar todo el tiempo a lo vez tiempo madrugar así cuando están bien queridos cuando sean adolescentes o cuando estén mayores ya son la historia el problema también es que le dejamos esa educación por la educación hablar de los hijos instruirnos en el camino como es el señor con palabras suya a veces le dejamos esa responsabilidad a los maestros de escuela dominicana le dejamos la responsabilidad a ellos oiga ya viene lo más atraído que se vayan a los profesores del colegio así que no conocen a Cristo y o si no al vecino al amigo o a la familia por muy familiar que sean no son sus padres amén así es tenemos que nosotros nosotros darle la educación de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña corregirle con amor claro dice no es asperisa a nuestros hijos pero también dice que hay que corregirlo hay que corregirlo a tiempo a veces también nosotros cometemos un dolor con los muchachos como padres es que queremos que ellos sean los mejores ¿verdad? ¿verdad que sí? yo digo que a mí ellos sean los mejores espiritualmente ¿no? hablando y entregaba al Señor y que sea el que más adoro y todo eso está bien es que si no tenemos ese pensamiento como padres nosotros estamos mal nosotros estamos mal pero un discípulo usted sabe que el discípulo amado ¿cómo se llama el discípulo amado? Juan Juan ¿y sabe quién dice que el discípulo amado? ¿el mismo? en el Evangelio de San Pablo solamente usted encuentra que él dice que era el que amaba a Jesús y ningún otro Evangelio dice que era el que él lo dice en su Evangelio y el Evangelio además que lo dice por eso al grupo de la familia de nosotros que no nos decían la gloria ¿verdad? a Dios nuestros hijos los mejores los mejores adoradores los que estén buscando a Dios los que estén llenos de la gloria impulsando ¿quién no va a querer eso? claro pero a veces cometemos errores que nosotros queremos que ellos lo hagan o sea pero nosotros de pronto no no dan la talla nosotros lo buscamos dijo busca Dios ve a la iglesia hago el gato y ve a la vida pero pero papá no lo hace y mamá no lo hace y como que empieza a ver como esa confusión allí hermanos eso es lo que conocemos nosotros que lo dice popular también pero que pero no aplica dijo la mentira del diablo si papá a la Biblia lo dice la mentira del diablo uy me da igual a llegar a que conteste el teléfono diga que su papá está estanciando que esta paga no puedo atender dígale que no que no pero ha desocupado papá piensa el niño no contesta porque de pronto le da a veces somos alcabón la pereza la pereza con los hijos oigan a ellos y decimos que estamos cuidando lo que Dios no dio y decimos que estamos cuidando la viña de los hijos y que y que no lo vamos a vender porque no se vende pero cuando hacemos estas cosas lo estamos vendiendo lo estamos entregando ¿sabe a quién? a nosotros no pasarás tus hijos por fuego y ahí lo estamos pasando por fuego lo estamos sacrificando que no se venden a nosotros lo pintan como un personaje una estatua así con las manos de esta manera en el viento había fuego y las manos y las manos eran como forma de todo hogar y por allí los danizaban y empezaban ellos a gritar bueno los niños a llorar como violenta pero la multitud las personas nos van a gritar y a estanzar y a tocar instrumentos para que no escucharan los llantos de los niños eran los sacrificios que hacían a ese de nuevo y usted diga uy que fuerte eso eso es imposible no hoy día no se hace así hoy día se hace de otra forma hoy día lamentablemente varones hermanos hermanas cabeza en lugar lamentablemente estamos bueno estamos de ese porque yo sé que aquí no hacemos eso y si lo hicimos ya le debemos perdonar a Dios y si de pronto usted lo está haciendo ya le perdonar a Dios no se le pregunta escuche esto lo que va a decir no se le pregunta a la criatura si quiere ir al infierno ¿usted le ha preguntado eso a su hijo o a su hija? ¿cierto? porque a la madre le decía usted quería decir lo mismo quería ir para el cielo todos para el cielo ¿verdad? pero somos para creer y están descarados perdón te da una expresión así que a veces no se le pregunta a Dios si quiere ir al infierno sino que se le trae el infierno a la casa ya sabe el problema no la Nintendo el último juego o allá para que se entretenga y para que allá esté contento y que inviten a sus amiguitos le estás traiendo el infierno a la casa es más es que ni siquiera lo estás llevando al infierno al infierno se lo estás trayendo la televisión ahora decía pastor eso es así es una realidad se engancha tanto a la televisión que no que hay un programita que es una serie sigue a qué hora no es a las 11 que terminará a las 2 no a las 1 o 2 de la mañana al otro día no es que es culto y si vuelvo voy con pereza voy con suerte voy con de todo no falta aquí a mi hija como estamos de vacaciones tú estás en la vacación que es coger y no falta el niño que es usado por Dios o el respeto santo y no falta el padre que te diga no pasa nada hijo el martes vamos ah pero si queremos la bendición y queremos que Dios nos guarde el hogar y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios haga milagros y que si mi hijo está perdido que ya que el pastor ve y tuve la mano y se sanó porque yo soy cristiano no eres un mal cristiano pero yo siempre digo algo nosotros tenemos que esforzar por ser cristianos porque realmente es verdad esforzemos por ser buenos cristianos alguien dijo por ahí la mujer del conde no solamente debe ser sino para ser porque digo esto porque a veces nuestra actitud nuestro comportamiento es diferente a lo que queremos que nuestros hijos sean nosotros somos cristianos somos clientes somos hijos de Dios queremos que nuestros hijos nos vean queremos que nuestros hijos sean los mejores queremos que no salen ni integridad oh pero pero de pronto el padre no está andando tan integramente como el quiere o como el está predicando o como el está hablando y entonces hay un conflicto ¿por qué? porque el niño puede decir yo quiero ser como mi padre yo quiero tener un hogar como el de mi padre yo quiero y está tan frío y está eso y yo creo que si eso lo pensamos lo tenemos que cuidar una vez unos niños estaban jugando en el en el patio de la casa el niño y la niña y de un momento a otro empezó ella la niña a insultar a muchachito y a muchachito a responder y la mamá se asomó y le dejen esa pelea dejen esa pelea no me gusta que peleen ¿qué es eso? miren que son hermanitos dice la niña no mamá no estamos peleando estamos jugando a que no son tú y eres mi padre y eres mi padre y eres mi discurso o sea que lo que ella veía ellos veían lo que hacían ellos y después queremos que no se peleen queremos que no se digan nada imagíname bueno pero es que no es más no pero es que como de las puertas para dentro es una historia hay puertas para afuera otra verdad a la vista de todos los hermanos de la sociedad cantando los cantales amor amor pero hay apocalipsis con toda la tempestación es todo con todo y no me trago pero van a ir problemas y los niños se están viendo y los niños lo están asimilando y dicen esto es la vida ah eso es el cristiano oh mi madre como puede la heredad porque es la iglesia y acá da gloria a Dios y todo contento y salud a durmo a roto y son todos amigos y hermanos que bonito y luego aquí es otra vida así es pues así será pues hermanos que responsabilidad también quieres guardar la heredad quiero mantener esa heredad aquí santa para Dios dice la Biblia que es santo santifíquese todavía usted está diciendo no para yo sé que no aquí hay hombres y mujeres que ya hemos dejado muchas cosas ¿verdad? estamos en un proceso de santificación que cometemos errores claro faltas eso es así pero pero que 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 dice la escritura que estamos en un proceso de santificación pues sigamos ese proceso sigamos ese proceso estamos a tiempo de seguir salvaguardando nuestro hogar de seguir protegiéndolo más la escritura dice los días humanos y por aumentarse ¿qué? vamos a salvar ese hogar con la presencia de Dios con la unción de Dios con que Dios esté allí tomando toda la dirección y todo todo el control amén pero para eso tenemos que estar nosotros firmes esperando de siempre y ya para terminar quiero decirles porque me viene a la mente lo de lo de sacerdote y el día sacerdote y la juez juzgaba al pueblo y ministraba al pueblo aleluya pero tenía dos hijos dos hijos que hacían lo que querían hacían lo que venían y ganan a perder la presión hacía lo que quería y ¿sabes cuál es el consejo del Señor? después del mismo juicio a Adelín después morían los hijos a causa del pecado y a causa de todo eso y el juicio a Adelín y el recorso del Señor es una palabra porque porque no les estorbaste porque hacían lo malo y no les estorbaste será que les estorbamos a nuestros hijos o será que el sentimiento el amor el cariño la ternura todo eso que es tan bonito de pronto de pronto nos 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 conmueve tanto que se nos olvida estorbarle en el pecado de pronto pasamos por alto que es un niño es que está recién es que apenas es que está eternito es que está eternita es que es único es que será que estamos haciendo algo parecido pero estamos cuidando todos de la vida la estamos vendiendo es más le atrevería a decir que ni vendiendo estamos regalando estamos allá tirando lo precioso lo que Dios nos ha dado lo que Dios nos ha entregado la familia estamos dejando ahorrado estamos menospreciando menospreciando la bendición de Dios trae consecuencias una anécdota que un hombre salió de la cárcel ya era mayor ya tenía sus años 50 60 años más todo el tiempo se la pasó en la cárcel cuando ya teníamos salida dice voy a ver a mi vieja voy a ver a mi viejita y a mi madre y vive en una vereda y voy a visitarla voy a verla y amar con ella unas tositas y llegó y le dijo madre vamos a dar una vuelta al campo aquí en la vereda vamos se la llevó a dar una vuelta por allá y dice la ley de una que me nació caminando de él de él de él emocionado que estaba en un simple y dice algo le dijo no ya así nacido así se puede le dijo a mi ansiario ya tiene ese amor soy yo mamá recuerdas cuando me llevabas al supermercado yo con cinco anitos y cogí ya un dulce un caramelo una bolsa de esta de chicos y no me dijiste nada y cuando salí empecé a comer la vez más hasta comiste de ella también recuerdas una vez llevamos cargados aquí en el ojo y pasamos por el lado de un hombre y yo cogí y le quité allá la gafa se la dos cubanos y llegué con él en esa casa y tú no dijiste nada recuerdas también que cuando estaba en el cole a los ocho o diez años yo llegaba con juguetitos que no eran tíos y me dejabas que siguiera jugando con él y no decían nada recuerdas cuando un día llegué ya era una adolescente y llegué corriendo y te aguantaba algo y no me preguntaste si era era algo que me había robado y tú no me preguntaste nada y cuéntame la verdad para no a los para no para la la cosa que al final dijo él me arruinaste la vida era tu hijo tu único y creíste que me estabas haciendo mucho bien pero me arruinaste la vida y ahora yo te la vino me arruinaste yo creo hermanos que de pronto esto no ocurrió de pronto es una historia pero yo creo que espiritualmente voy a más muchas cosas que tristeza mi hermano mi hermana que tristeza y lo digo con temor yo tengo yo tengo mis hijos tengo una criatura de 10 añitos y 9 añitos 2 de 9 de 9 y 10 y lo digo lo que voy a hacer con temor que tal que el día de mañana mis esperanzas mis anhelos porque no quiero ver a mi hijo sirviendo yo me alegro cuando le preguntas tú quién quieres yo quiero ser como mi papá cuando yo lo escucho yo me emociono pero que tal que yo le que tal que yo que yo le acabo de cosas que tal que yo como lo hago tanto como es que es mi niño es que es tierno mi niña y que después el día de mañana me dice papá pero pero no me corregiste no me instruiste pero papá la irreverencia que yo tenía en la iglesia tú no pasaste de eso hasta eso lo pude reprochar en el día de mañana es que es que tú vayas que me era no sé o con todo con uno y otro y esto porque ya yo a lo último le fui a la iglesia y yo me preguntaba y me decía mira yo pienso en todo eso hermano porque yo quiero que ya me yo no sé la quiero ni venderme entregarme alquilar al enemigo a nadie no es piña el Dios me la dio no creo que cuida a mis hijos tengo que cuidar a mis hijos tengo que cuidar a mi madre amén porque es tu viña es tu viña no es la que decimos no es tu es tu madre es tu familia es tuyo es tu propio Dios te lo dio Dios te lo entregó cuidémosla corrigamos cuando hay que corregir amémosle con amor pero también con templanza con autoridad que ver que hay alguien allí que está diciendo así es y los niños lo creen todos lo saben todo a razón de sus padres lo que su padre dice de verdad son los géneros y lo saben saben más de todos aprovechemos ya para decirles para decirles que estos son importantes para Dios y que ellos un día que estarán cuidando para tener porque la idea seguirá hasta que de generación en generación y que puedan decir a ellos gracias a mis padres ahora tengo un hogar conforme Dios te lo cuidamos porque los cuidamos no les vino para que estén sus pies amén yo les vino para que oremos para que hagamos una oración yo no sé si de pronto hay alguien de pronto una pareja o con sus hijos no sé que quiera de pronto pedirle Manoa cuando cuando y lo cual Señor yo no quiero que venga el ángel me declare el oro y me declare que hago con este niño que va a nacer yo creo hermanos que aunque ustedes ya mis hijos están grandes pero es el momento también que pedirle la dirección a Dios para preguntarle que voy a hacer que hago conmigo que hago con esta edad señores que ya tiene una edad como que ya no lo entiendo no comprendo las cosas el Señor te da la salud para que lo corrigas con amor con sabiduría pero para eso para eso hay que estar allá al pie de Cristo para eso hay que orar para eso hay que tener la delicia vamos pues ahora al huerto Padre Señor tu gracia mi Jesús gracias Señor por que nos has dado una edad grande Padre gracias Señor por la familia gracias por nuestros hijos Padre gracias Señor gracias Padre por lo que nos has entregado Dios Señor a veces no sabemos conformarnos a veces no sabemos que es 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 tener los hombres que se cuadren la brecha queremos tener los hombres de convicción queremos tener estos hombres Señor y adómenos por el tu santo lo mismo oh Señor por favor por favor por el santo y adómenos y adómenos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!